Se viene por el trillo derecho, Brayano Campo el platinado, el mejor, pero que ahora desapareció. En el trico, en el bolso, en el bolsilludo, centro para Bergesio, la pelota está, la tiene el cordobés, ¡gol! 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 ¡De Nacional! Brayano Campo el centro, Bergesio le ganó a su marcador y definió tras las salidas de Chávez. El goleador lo pedía Daniel Enrique que apareciera, que convirtiera, que estuviera fino y cuando no, el número 9, Gonzalo, el argentino Bergesio, que convierte para los tricolores, primero la paró con su pierna derecha y después definió con su pierna izquierda, Gonzalo, Gonzalo Bergesio, el argentino pone a ganar al tricolor, 1 a 0, en el gran parque central, Nacional 1, Argentino Junior 0, Gonzalo, el capitán, el 9, el goleador Bergesio. Ahí está en el momento justito que Argentino Junior iba por la búsqueda del partido en el ingreso del paraguayo Ábalos, y lo que decíamos, los tres, los tres que eran incisivos en Nacional, que se habían calmado hace un instante, tanto Ocampo como Fernández, Fernández a Ocampo, Ocampo pone la pausa, pone la calma, mete una pelota puñalada, y Gonzalo Bergesio, Lectal, como siempre, la mete contra un palo. El tricolor pasa a ganar y ahora pone presión también a los chilenos. Se la toca para Andrés D'Alessandro, este se la devuelve, resta la última zona del conjunto argentino, pero de forma defectuosa, la pelota que termina en la media luna, despegó, gol, gol, Ocampo, gol, Brian, gol, gol, nacional, tiro de esquina, Fernández con la pelota al área, no logran restarla de la mejor manera, la pelota termina en la empanada del área principal de Argentino Junior, y cómo viene, cómo venía de lleno, la agarra Brian Ocampo, el número 7, que tiene su premio, por lo bien que juega, por lo bien que hace funcionar también a su equipo, Brian Ocampo, el 7, el platinado, al igual que ante la Universidad Católica, convierte en esta Copa Libertadores, ahora nacional en el Gran Parque Central, le está ganando 2 a 0, Argentino Junior, Brian Ocampo, el autor del gol. Y ahora sí, nacional, cierra el partido, mete a Ignacio Lórez, mete también a García, como para cerrar el partido, el tricolor, y ya, yo creo que ya está el tricolor, ya se afirma en la Copa Sudamericana, es difícil para la Copa Libertadores, tendría que cambiar mucho, tendría que recibir dos goles, como mínimo, la U de Chile, para que el tricolor pueda meterse en la Libertadores, por ahora en la Sudamericana, y lo que decíamos al principio, Camilo, tenía que aparecer los tres, los tres, Fernández, Vergesio y Ocampo. Que son las tres figuras del tricolor, y aparecieron los tres en este gol, aparecieron los tres, distrayendo Vergesio en el centro Fernández, y Brian Ocampo que le agarra como viene, teniendo un poco de suerte, pero la jugada busca él, rebota en el zaguero descolocando al golero, y un golazo de Nacional, para ponerse 2 a 0.